Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos aquí con un invitado súper especial, para muchos el mejor extranjero del Sporting Cristal, particularmente lo vi, y hay momentos memorables para hablar, como por ejemplo el gol a la U, la celebración que se vivió, vino acá a Perú para la despedida del viejo Lobatón. ¿Qué tal Sergio? ¿Cómo estás? Bienvenido acá al canal y ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, para mí es un placer, un orgullo tenerlos acá y que me reciban como me han recibido. La verdad que Lima me vuelve a abrir las puertas, la gente de Cristal me vuelve a abrir las puertas, el extremo celeste me vuelve a abrir las puertas, entonces, que más que agradecer todo ese cariño, ¿no? Hay muchas preguntas y muchas dudas que de repente no se sabe, justo lo hablábamos aquí antes de grabar. ¿Por qué consideras que el Sporting Cristal es el club más grande que hay en el Perú? Tú que has jugado un año contando, 2005 y 2006, ¿por qué consideras que el Sporting Cristal es el club más grande? ¿Qué te hizo saber eso? Por todo, por ser institución modelo. Cuando yo vine, desde que vine ya era una institución modelo y estos años, después de 17 años que vuelvo, sigue siendo una institución modelo. Hoy tuvimos un desayuno con todos los chicos que van a participar mañana en la despedida del viejo Lobatón y estuvimos con el presidente, nos pasaron todo lo que están haciendo de nuevo en el club y todo lo que han apostado en los nuevos proyectos y sigue avanzando el club, eso es muy importante. Y lo que te digo, institución modelo, la hinchada que la verdad es increíble, es increíble estar dentro del campo y sentir ese extremo celeste, esa barra celeste apoyando y alentando al equipo. Y bueno, lo que siempre decimos, Cristal es como una familia, ¿no? Los chicos, no es solo como hablaba hoy el presidente, ¿no? Y los entrenadores que estaban ahí, no es solo un buen jugador, sino un buen jugador y buena persona. Bien. Justo te has vuelto a recontrar con algunos nombres. Cracks. Cracks, íconos. Y uno de los líderes de ese entonces cuando estabas en Cristal era el camello Soto. Vos, sí. Bonet. ¿Cómo era convivir con estos líderes que hoy por hoy son ídolos, son figuras? O sea, ¿cómo era vivir un Sergio Larr joven con estos cracks? Muy bien, muy bien. Yo del primer minuto que llegué me abrieron las puertas, me recibieron de brazos abiertos. Fue muy fácil integrarse a ese equipo, a ese grupo, porque jugaban muy bien al fútbol. Jugaban muy bien al fútbol. Y fue muy bonito, ¿no? Camello Soto me ha sorprendido de la calidad de jugador que era, ¿no? Hoy, con una maduración personal, digo, hostia, aquel Cristal, ¿cómo jugaba el fútbol, no? ¿Cómo jugaba la pelota? Y después recuerdo todos los equipos que tuve, que tuve en varios equipos, y digo, hostia, no sé si no fue en el equipo que mejor se jugaba al fútbol, porque es verdad, es verdad, está en el top 1 o 2 del mejor equipo. Danubio también jugábamos muy bien al fútbol, en el 1 o 2 que jugaba muy bien al fútbol. Y era verdad, Bonet era solo tirarle centro y Bonet era un killer de los delanteros. Te acordabas muy bien con el juego de Cristal que, de repente, con un Peñarol que jugaba al juego uruguayo, y viniste acá al Perú con un juego de repente, con Cristal, que es de los que mejores juegan al fútbol. Sí, y yo, al ser un jugador uruguayo que era diferente, porque el jugador uruguayo era más rudo, más pegador, más poca técnica y todo, y yo qué sé yo, creo que por haber nacido en la frontera con Brasil y todo esto, yo me crié mirando el fútbol brasilero, pero no solo eso, yo en el patio de mi casa estaba todo el día con la pelota y todo eso, te da mucha técnica, y era un jugador muy técnico y muy rápido. Entonces, cuando llego acá, que encuentro al Patito Quintero, a Carlito Segarra, al Mudo Rodríguez, al Cholito Prado, todo fenómeno, era muy fácil meterse en ese equipo. Vamos con, para mí, el mejor gol, el gol que más se recuerda a Sergio Leal, cual fue a la U. Se ganó 2-1, justo lo hablábamos afuera y nunca perdiste con la única, tampoco con Alianza en el tiempo que estuviste con Cristal. No, tengo ese gusto. Cuéntanos cómo fue ese penal picado. Ese penal picado no me tocaba patear a mí. ¿Cómo fue? ¿Lo pediste? ¿Cómo fue? Claro, no me tocaba patear a mí, ese partido fue espectacular, estadio lleno, las dos hinchadas ahí alentando, pero había pica, había roces, los jugadores de la U en ese momento, me acuerdo que les gustaba hablar en la prensa y nosotros éramos más humildes, más callados. Días antes lo habían hablado, ¿no? Sí, 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 hablaban mucho y los de Cristal eran pecho frío y todo, y yo me acuerdo que nosotros, los que jugábamos, qué pecho frío que están diciendo, y nada, había que hacer algo. Entonces, cuando me hacen el penal a mí, justamente, era el camello Soto encargado de patear el penal, y le digo, Jorge, dámelo. No, 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 no. Le digo, no, no, dámelo, 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 me tengo mucha confianza. ¿En serio? Sí, sí, dámelo, dámelo. Y claro, mira, tipo, si lo erras te mato, ¿viste? Entonces, pero yo ya lo tenía en la cabeza, ya también, qué sé yo, de la juventud, ¿viste? Siempre fui medio jugado, si no quedaba como villano, ¿no? De héroe a villano también. Entonces, esa personalidad que tenía de joven y todo, dije, bueno, vale. Entonces, puse la pelota, ni lo pensé, y para demostrar que nosotros no éramos pecho frío, perdiendo uno a cero, se la piqué, fue un golazo, y para demostrar le hice el gesto. No, y fue pateado de una manera... Sí, 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 sí. Sí, no, y francamente, se habló mucho en el recurso de la semana de ese gol, se habló bastante y quedó en el recuerdo, como lo comentábamos. Los hinchas hasta hoy recuerdo. Sí, lo comentábamos. Sí, yo también. Sí, sí. Se habló bastante del que no jugaste la final. Sí. Se habló bastante, y hay muchos rumores en ese entonces, ¿no? Aquellos años que se hablaba de que te echaste para atrás, que eras un vendido, se hablaba mucho del periodismo. No, se decía que yo estaba vendido, claro. Sí. Yo estaba vendido a otro equipo, ¿no? Yo estaba vendido. ¿Cuál era la realidad de Sergio Lea en ese entonces? ¿Por qué no se jugó la final? Siempre digo lo mismo. A veces, cuando hay mucha prensa, no tienen de qué hablar y hablan cosas que no son. Entonces, tienen que sacar, sacar material y hablan cosas que no son. La realidad era que yo, un par de partidos antes, había tenido un, es más, en la resonancia, un eguince parcial del ligamento exterior, del ligamento externo de la rodilla. Entonces, claro, yo podría correr, podría cambiar el ritmo, todo, pero claro, yo no podía hacer un movimiento específico y otra cosa, cuando había gran nivel, cambio de ritmo y eso, había peligro de hacer una rotura. Era una rotura parcial del ligamento externo de la rodilla. Entonces, claro, yo podía correr peligro de romper totalmente, ¿no? El ligamento. Entonces, recuerdo que Chemo, Astellano, vinieron a hablar conmigo, que juega, pero digo, mira, ¿qué más que yo que quiero jugar? Sí, sí, sí. Pero a mí me duele la rodilla. Sí, sí, todo el año venía haciendo una gran campaña. Imagínate que, siempre digo lo mismo, para las supicacias, que la gente que ha pensado cosas que no eran, imagínate un jugador que ha jugado todo el año, partidos por todo el Perú, ¿viste? ¿Y qué no va a jugar? ¿Querés jugar a la final? No. Sonaste para River en algún momento, incluso. Claro, sí, también, eso después, es verdad, pero es lo que te digo, entonces, no pude jugar, porque yo estaba, hasta me creó un problema con mis compañeros, que tuve que ir a hablar con mis compañeros, le digo, chicos, miren, yo no estoy ni vendido, no estoy ni, porque me quería el América de México, y que me quería este, y que me iba a Europa, y digo, mira, yo no tengo nada, yo no sé nada, estoy lastimado. Sí, sí. Bueno, mira, justo cuando termine ese año, cuando terminamos este año, después de campeona y todo, sale una sanción de unos tres, cuatro partidos anteriores, que como que yo había empujado un juez, que tuve, hubo una jugada que yo le llevo junto al juez, y entonces, me dan una suspensión de seis meses, y yo no podía jugar por seis meses, eso la gente más o menos no lo recuerda, entonces, claro, yo no podía jugar por seis meses, y mi contrato había terminado con Cristal, tampoco nunca me dijeron para renovar y todo, y bueno, y al final, vino la San Martín y dijo, no, que yo te quiero, vamos a luchar por esto, pero, bueno, yo también, era muy joven, me dejaba influenciar por mi representante, pero es que verdad que vino la San Martín y dijo, mira, que vamos a pelear por esto, te queremos, no sé qué, y fuimos y discutimos, bueno, hablamos con el ente regulador de las sanciones y todo esto, y al final la sanción me la bajaron a tres meses, y los otros tres meses estuve en San Martín, pero no era lo mismo, no era lo mismo. Claro, es que ahí viene la duda, estabas para jugar, era joven, y mucha gente decía, no se te ofreció, de repente, la propuesta de quedarte. Claro, a ver, yo me pongo el lugar del club también, es difícil, tenés un jugador que los próximos seis años no vas a contar con él, los próximos seis meses no vas a contar con él, era complicado para el club también, pero bueno, son cosas que, yo me quiero llevar lo bonito, ¿no? Todo lo que hemos disfrutado y lo que hemos, esto, reencontrarme después de 17 años, que la gente te recuerda, volver, me abro las puertas, voy allá, se me recuerda, hay una foto mía ahí en la Florida, con Alberto, con el mudo, con Bonet y con el camello levantando las copas, digo, eso se... Eso queda. A mí me emocionó porque dejamos una marca registrada en el club, ¿no? Y en los hinchas, entonces eso es muy bonito. Una última, el viejo Lobatón mañana se despide, mañana domingo, y específicamente viniste a verlo, ¿no? A ver, a dar su último baile, su último juego con varios cracks. Estás, Cazulo, tú, el camello Soto, o sea, entre otros creo que es más, viene el pibe Valderrama, o sea, hay nombres que suenan al activo oír. Un mensaje para Carlos Lobatón que mañana se despide. No, primero a Carlito le quiero agradecer, agradecer, yo, él no sabía que yo estaba acá, yo vine por un casamiento de un amigo que tiene un restaurante El Parrillón, y viene un casamiento, y cómo es las cosas de la vida, ¿no? Y lo bonito de la vida y de reencontrarte con ese pasado, ese pasado glorioso del Sporting Cristal, y de la casualidad, se enteran unos periodistas de la barra, me hacen una entrevista, uno era amigo Lobatón, le escribe, mira, ¿sabes con quién estoy? Sergio Lobatón se contacta con él, me lo pasan. No sabía que estabas acá, creo que juegues conmigo en un último minuto, y bueno, para mí, la verdad, es un honor y un orgullo, es el gran capitán del Sporting Cristal, hizo gran carrera, yo lo conocí de Chivolo cuando había venido. ¿Era chico aún? Era chico, era chico, él alternaba con nosotros cuando nosotros jugábamos, y para mí verlo crecer tanto, yo he seguido a Cristal, y he seguido sus triunfos, igual que el Piqui Grasulo, que es un amigo de chiquito, entonces me parece fantástico que a la gente buena le va bien, y más si son buena gente, entonces el capitán se ha ganado el cariño por ser un crack y por ser buena gente, entonces eso es lo importante, que después de tantos años nos volvemos a juntar, y es como si hubiésemos hablado ayer, y vamos acá y volver a reencontrarme con todo ese equipo ganador, y con todos los chicos ganadores de Cristal, para mí es un honor y un orgullo, y nada, Carleto, disfrútalo, disfrútalo ese día que va a ser tu momento y tu día, y vamos a estar ahí tirándole una pared, a ver si se puede hacer un buen sitio. Me quedo con, y cito las palabras que mencionas, uno siempre vuelve al lugar que el otro también, y lo mencionaste acá afuera, en otro canal también, y volves al Sporting Cristal, y todos te van a dar sirve con aplazos. Eso fue todo por la entrevista, un Sporting Cristal, Sergio, para las cámaras, a ver un Sporting Cristal. Uno, dos, tres, ¡Fuerza Cristal! ¡Vamos arriba! Análisis sin filtro a nuestro estilo. Reacciones desde el estadio. Y coberturas de las previas y post-partido, en las afueras del estadio. Todo eso y mucho más, aquí en nuestro canal. Deja tu gran like, suscríbete, y activa la campana de notificaciones, para que no te pierdas de nuestro contenido.